¡Hola! Bienvenidos a la avenida del conocimiento, el autopista de las palabras, el carril bici del significado... Vaya, un vídeo de etimología. Mola. Caca. Chachi. Pato. Os prometo que este vídeo va a ser una mamarrachada exquisita, con cáscara, de la que no me arrepentiré, a diferencia de mi adolescencia. Empecemos por mamarracho, que me lo pregunta David López. Mamarracho sería una persona mal vestida, estrafalaria, informal o que no merece respeto. Hagamos el viaje desde la palabra original hasta el presente. Vemos el verbo árabe harraga, corregidme en los comentarios a la vista del mundo, que sería algo así como gritar y hacer aspavientos. Sin diferencia de, oh Dios mío, creo que me acaba de picar una cobra en el tobillo, a, mira que estoy haciendo cositas para que se rían los niños. Su participio agentivo, que supongo que es una especie de participio que lo convierte en una acción, a la vista de las alas, por favor comentarios, Mujarrich, sería algo así como el que hace aspavientos para que se rían los demás y que ya empieza a tomar un cariz como de bufón o payaso. El castellano temprano tomaría esa palabra con la forma mojarrache. Y por influencia del sufijo despectivo hacho, como en borracho, pues acabaría tomando una forma como mojarracho. Y de mojarracho se hace una especie de una cosa que solo puedo definir como una explosión semántica de malabarismos locos y se toma el concepto despectivo de mamar, porque todo el mundo sabe que mamar es muy malo, mamandurrias, pues mamarracho. No lo he inventado yo. Así que metiéndole la lógica humana esta de que el que hace reír tiene que ser un poco tontaco y no merece el respeto, pues tenemos que un payaso pasa a ser a ese tío raro que está ahí vestido con unos trapos súper raros. Mamarracho. De hacer el mamarracho queda el salto lógico a arrepentirse. Patatomicidad me pregunta arrepentirse. Arrepentirse vendría del latín penitere. ¿Nunca he sabido ese ae como se pronuncia? ¿Es como la a de bear? Sí. Que como en el cultismo hacer penitencia es expresar el dolor por haber pecado. A penitere se le añadiría después un prefijo re que aquí no sería re de repetición, sino que está reforzando el significado. A este prefijo re se le añadiría un prefijo a. Es ese mismo a de arremangarse y que, que yo sepa, no es un a que sea negación. Le he preguntado a Fundeu y Fundeu me ha dado la siguiente respuesta. Así que no desesperéis que yo en el siguiente vídeo, prometo en el siguiente vídeo, daros la respuesta de qué es ese a. El verbo latino penitere tiene dos posibles orígenes. Uno, que venga de poena, igual que la pena actual, que sería un castigo o expiación. La otra opción sería paena, carencia, falta de. En cuyo caso la expresión hacer penitencia sería como completar algo que falta y no cumplir pena por un pecado. En esta palabra opto por tomar la decisión de que no sé cuál de las dos formas es la correcta, así que os quiero mucho. Nerea García me pregunta por cáscara y batacazo. Batacazo realmente no tiene mucha enjundia, tendría un origen casi onomatopeyico, en plan darte un bat-caf, bat-caf, es como putopón, no tiene mucho más. Cáscara, sin embargo, viene del latín dialectal cuasicare, dar golpes, agitar o dañar. Cuasicare sería la forma iterativa de cuatere. Y la forma iterativa sospecho, creo, me invento, que es cuando tú conviertes un verbo en algo que puede ser repetido una y otra vez, como cacar. Cuasicare nos daría el verbo español cascar. Y de ahí podemos sacar que la cáscara es algo que tenemos que golpear repetidas veces para obtener lo que hay dentro. La raíz de cuasicare sería en el protoindoeuropeo, indoeuropeo y todas esas movidas, algo así como cus. Y eso nos ha llegado en palabras como percutir, sacudir, o la palabra inglesa de cuando te cascan una leche en la cabeza con cus en contusión. Sergio Guerra García pregunta exquisito. Y exquisito vendría del latín excuirere. Buscar algo con cuidado y escogerlo. Así que os podéis imaginar el significado. Algo exquisito es algo que has seleccionado de un grupo porque sobresale por algún motivo. Es como el... Te elijo a ti de la excelencia. Exquisire estaría formado por la preposición ex, de o desde dentro, inquisitus, participio pasado del verbo quairere. Buscar, indagar, preguntar. Palabras relacionadas con quairere serían querer, inquirir, en inglés query o conquistar. Cristina Pérez me pregunta por adolescente y me pregunta que si tiene algo que ver con adolecer. También me echan cara que me lo había dicho ya antes por Twitter y tal. Y he de decir que cada vez recibo más preguntas y por muchos medios distintos. Por Facebook, por mi ask, por mi Twitter. La gente me lo pregunta en Instagram y tal. Y algunas se me traspapelan y lo siento, intento apuntarlas todas las que puedo, pero a veces... ¡Ah! Bien. Adolescencia. Con esta palabra se da lo que los expertos en etimología denominamos OGU. Se ha creado una etimología popular que dice que adolescencia vendría del verbo adolecer, que es padecer o sufrir dolores. Por lo tanto, la adolescencia marcaría ese dolor simulado en el que un cachorro de humano pasa para convertirse a adulto. Gonzalo, eres adolescente. Llora. Y no, tenemos un batiburrillo ahí. Adolescente vendría de un adolecer que es distinto al verbo dolecer, que es el de causar o padecer dolor. Este segundo verbo, dolecer, que es un verbo prácticamente ya en desuso, vendría del latín dolere, sentir dolor. El otro verbo, el que nos da adolescente, vendría de adolescere. Adolescente. Sería el verbo adolere o alere al que se le añade la terminación esquere. La terminación esquere convierte las cosas en incoativas, es decir, que las convierte en una acción progresiva. Como por ejemplo, el ennegrecer es algo que se pone negro. El verbo adolere, que aparece en otros lados como alere, no sé muy bien por qué, significa nutrir, criar o alimentar. El participio de presente de adolescente sería adolescente, el que está creciendo o el que crece. ¿Y adivináis cuál es el participio pasado de adolescente? Adultum. El que ya ha crecido o el que ya está alimentado. El verbo alere, que no sé muy bien cómo se pasa de alere a adolere, es toda una bomba etimológica. Entre otras cosas nos da alimentar. Alumno, el que está siendo nutrido. Alto, que es la forma supina del verbo, supongo que será el que ha comido tanto que ala. El que más ha comido. Coalición, gente que se nutre junto, la unión hace la fuerza. Y otras palabras como prole, proletario, prolífico, buah. Y termino este vídeo con una palabra que ha hecho que se rompan mis esquemas mentales y es una de las cosas por las que me gusta hacer este tipo de vídeos, porque rompen mis ideas preconcebidas. Phoenix Alks me pide holística, que es una palabra que no había visto hasta que a los 23 me fui de Erasmus. Todos los días, camino al trabajo, veía en el autobús un centro de terapias holísticas y no sabía muy bien de qué era. Buscándole el diccionario vi que holística era lo que se refiere al todo, y en inglés es whole, que le quitan la W a whole y ya tienes por aquí holistic y ala, toco, 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 me voy pa' casa. Pero no. Holística es un neologismo que se inventó un señor en los años 20, pero lo importante es el significado. Holística, como buen neologismo, viene del griego holos, que significaría completo. Qué casualidad que holistic y whole sean tan similares en inglés, tendrían que ser la misma palabra. Y viene ahí el segundo chan chan chan, segundo giro de guión que venga así a Malan y haga así con un diccionario. La W de whole no tendría por qué estar ahí. Chan chan chan. Vayamos ligeramente al origen del lenguaje, hace 6.000, 7.000 años, protoindoeuropeo, coilos. Eso pasa a proto germánico, hay las. ¿Qué pasa? Al inglés antiguo, hal. ¿Qué pasa? Al inglés medio, whole. Y nos plantamos en el siglo XV con una palabra que suena y se escribe whole. ¿Qué problema hay? Que suena exactamente igual que whole, agujero. ¿Qué hacemos? Pito, pito, colorito. Esta lleva W delante. Taranani, problema lingüístico resuelto. Con esto termino mi vídeo de hoy, excepto para las personas que me tengan en Patreon, que tienen una palabra extra. Y aquí os dejo todas las formas en las que os podéis poner en contacto conmigo. El pato no es una de ellas, pero hace esto. ¡Muchas gracias! Beso.